Te espero por la noche en la casa No fue cierto Nada era cierto Todo fingido Carola, vestida con un traje sastre café Con tacones y medias Con un aspecto sombrío Se presentó en la casa de Santiago Por la tarde Abriendo el departamento con su propia llave Él ya se había cambiado también Y llevaba suéter ¿Qué hiciste con Enedina? Fueron las palabras de Carola Apenas se enfrentó a Santiago La cotidianidad aparente Este lenguaje Es que tiene cosas complicadas Sin que se note Por eso la gran manufactura de estos cuentos Pero no tiene nada No es cotidiana el habla Se siente un aire elegante En las escrituras En la escritura de este magnífico artista Pero es claro El asunto es que ahí se ve un gran oficiante De la literatura Porque no hay adornos Como evidentemente En términos como de exageración Pero tampoco hay ninguna carencia No podemos establecer Nada de la literatura del maestro García Ponce Que careció del rigor Del manejo del español Es una joya Es un gran autor Sin duda alguna Y este texto Se refiere a A un libro de cuentos En alguna edición mexicana Que trae cinco cuentos Y se llama Cinco mujeres Ya sabes Ya lo hemos trabajado aquí Bueno a ver García Ponce Nació en Mérida El maestro Este Juan García Ponce Nació en Mérida El 22 de septiembre De 1932 Y falleció El 27 de diciembre Del año 2003 En la ciudad de México Aquí ya trabajamos De ánima Encuentros Y pasado presente Este Que son De ánima Es una Es una novela Y los otros Son un grupo De tres relatos Más Más largos Que el común De los cuentos Pero no tan largos Como para establecer Una novela Trae tres Cuatro Este Relatos Todos Interesantísimos Quería Quería mencionar Que me llamó mucho La atención Porque en dos ocasiones Posiblemente suceda Con este mismo De hoy De cinco mujeres De García De García Ponce Que en alguno De los comentarios De algún patán Deja un Deja ahí Un este Un lugar Ahí donde Donde podemos Ya en Ya en el En YouTube Donde podemos Pucharle a la cosita esa Al sitio Y nos remite Para que tengan cuidado Porque nos remite A sitios pornográficos El otro día Lo abrí Y dije Ah mira un comentario Sobre la entrega De García Ponce Y no Me mandó A una A una página De pornografía Tiene sentido Porque Juan García Ponce Juega en la mayoría De sus De sus textos Su literatura Es así Está Está a punto Si no es que En algunos momentos Es francamente Pornográfica Ahora Siempre está Perfectamente justificada Y no es la meta Alcanzar el asunto Pornográfico Pasan los asuntos Dos, tres Imágenes Dos, tres Sugerencias Subidas Muy de tono Porque los personajes Se están abriendo Y cuentan sus fantasías Más Le voy a llamar aquí Perversas Más profundas Sus sueños Más interiores Tienen que ver Absolutamente Siempre Con el carácter Del personaje O de la situación Con lo que incluso No está revelando En lo cotidiano Del cuento Y ahí es donde La literatura También es muy bella Porque justo nos permite Ir como le voy a llamar Con un poco de moralina A los fantasmas O los monstruos De los personajes Que también nos reflejan Una muy buena lectura Del maestro García Ponce Bien acompañada Me refiero Cargada de profesionalismo Con cierta madurez Por parte Voy a decirlo así De los muchachos Estoy pensando en tercero De preparatoria Este Posiblemente hasta menos Dependiendo el contexto Pero una lectura Muy bien acompañada Puede darnos Ese apoyo literario Para dejar muy claro Cómo las imágenes fuertes Pueden pasar perfectamente sanas En un elemento literario Cómo el arte No se da ese permiso El buen arte No se da ese permiso Bueno es que no sé Si haya mal arte Ya sería otro cotorreo No se da ese permiso Sobre todo para coquetear Y ganar más lectores De algo pornográfico Está perfectamente bien trabajado Con una maestría absoluta Pero sin duda Sí La danza De la literatura Del maestro Juan García Ponce Es sobre Un cuchillo afilado Sin duda alguna De ahí pues Que esto suceda En YouTube Esto que te comento Bueno Hoy también además En estos cinco cuentos De sus historias De cinco mujeres García Ponce En su universo literario Va a jugar Además Con cinco citas Que tienen que ver Con obras que él leyó Como un guiño Verdaderamente hermoso Y maravilloso Para decir también Que así como Las mujeres De sus historias Seductoras Libres Perversas Este Cubiertas ¿No? De estos velos De no conocimiento Absolutas Absolutas diosas A las que A las que A las que cedemos Nuestra entrega No hay Ninguno De lo que hasta ahora He leído En García Ponce No hay un sesgo Siquiera Como de machismo Es interesantísimo En la relación Ya con las Entre las parejas Los hombres Los hombres No son machos Están en la tentación De serlo Pero siempre Se contienen Porque es más poderosa Es más bella Es más libre Justo Las acciones De estas mujeres Con todo Y que tengan que ver En la mayoría De los casos Con las vidas sexuales De los personajes Cuando hace esta comparación En el cuento No sé si está En encuentros Del gato La danza De movimientos Del gato La sensualidad Felina Es absolutamente Empatada Con la sensualidad En el movimiento Casi movimientos Felinos De la De la De la mujer Que Que protagoniza Ese cuento Este Decía entonces En estos cinco cuentos De los cuales Voy a compartir contigo Brevemente Cuatro De las notas Que tomé Tiene referencias Con obras literarias Jugando también A que la literatura La buena literatura Insisto Es también Profundamente Seductora Nada Pues que te voy a decir Que estoy Que he dedicado Mucho de mi tiempo Desde hace tres años A estas A estas entregas Que no tengo Ningún compromiso Profesional con ellas Y sin embargo Reviso Cómo organizo Mi vida Para que esto No suceda Hoy mismo es Domingo Cuatro de junio Y son las ocho Y veinte De la noche Y yo Estoy generando Este espacio Porque he terminado También como un amante De la literatura Me he dejado seducir Absolutamente Por los Los elementos literarios De la novela De los cuentos Etcétera Que se merecen Que se merecen el espacio De trabajar aquí Y también por otros Muchos que rechazo Bueno Entonces vamos a arrancarnos El primero Se llama Nimpeta Que tiene que ver Con Con Lolita De Nabokov La historia Es relativamente Tiene un sesgo Ahí De Lolita De Nabokov En términos De que Al hombre De nuestro cuento A Santiago Ha reconocido Que la hija De su pareja Nada Pues se convirtió En Lolita Que se convirtió En Lolita Para eso habrá que Remitirse a leer A Nabokov Es una joya Sin duda Pues esta Esta niña Adolescente Que en ese cambio No No marcó Por ella misma Y tampoco El adulto Lo hizo El territorio Las líneas Muy claras De donde terminó El juego Infantil La espontaneidad Infantil Donde Donde debió Marcarse Este Porque no No está clara No Y entonces Una de las Características De la Lolita Justamente Más allá De victimarios Y etc Está En que En que Parecería Que ese juego Sexual Que ese juego Inocente Está cargado De connotaciones Sexuales Y también De parte del adulto Sin duda alguna Porque también Digo Viéndolo desde muy afuera Y casi como un asunto De una problemática Psicológica Sin duda Se requiere De una madurez Para tomar esas distancias Y abrirlas Y tantan Bueno pues no pasa eso Porque Porque el interior No tiene claridad Porque el deseo Más Más Pleno La potencia Del deseo Que es algo Que el maestro García Ponce Trabaja De una manera Maravillosa Ahí está Pues no Incluso aunque yo Intentara dominarlo Meterlo a Terapia Etcétera Es imposible Es parte del proceso De la naturaleza Es parte del proceso De esto que los filósofos Hablan Aquí pensaría De En este En Schopenhauer De esta naturaleza Que arrasa Con todo Incluso Con las Con las Acciones Y disposiciones Humanas Casi Casi Como un asunto De tragedia griega Porque rebasa A los personajes Bueno En esta ninfeta En esta lolita Santiago Piensa Que La Mamá De Enedina No se ha dado cuenta De que De que Él juega Con Enedina Pues de que De que está muy cerca De que De que se genere Una especie De perversión De algo De algo radicalmente Complicado Y Y Él dice Ok Que hay una trampa Muy hermosa De García Ponce Porque Porque Santiago Lo sabe Lo reconoce No lo tiene claro En Enedina No se atreve A preguntarlo Porque tiene miedo De que una vez Aclarado Entonces La línea Quede Absolutamente Marcada Es decir Santiago le podría preguntar Oye Tu jugada Es como Sexosa Y entonces la niña Le va a decir Es muy probable Que le diga No No, no es así Y entonces Ya nada Pues Se abrirá Ese tajo ¿No? Este Y él no quiere Y nada Pues El compartir De la mente De Santiago Es absolutamente Interesantísimo Las comparaciones Que hace Entre la mamá Los juicios Morales Etcétera Pues Pero él Básicamente Lo reconoce Y lo justifica Pensando En que En la novela De Nabokov Nada Pues no quisiera Tampoco Espolearla En la novela De Nabokov El destino Al personaje Le juega De una manera Maravillosa A Lolita Y al personaje Les juega De una manera Increíble Muy trágica Muy fuerte Pero Pero sucede Para que ellos Estén juntos Con lo que La novela Implica En Nabokov Y acá El narrador Nos dice Solo que a Santiago Se le olvidó Un pequeño detalle Que ahora mismo Te voy a compartir Él llega Al departamento En la anterior Le dice ¿Qué hiciste Con Enedina? La mamá Le pregunta a Santiago ¿Qué hiciste Con Enedina? Enedina es su hija Y Santiago es su amante O su pareja Fueron las palabras De Carola Apenas se enfrentó A Santiago Carola es la pareja Carola Ya la tenía en la mano Con esto va a cerrar El cuento No hagas eso No hagas eso Suplicó Santiago Extendiendo el brazo Derecho Hacia Carola El gesto Fue inútil Sonaron Tres disparos Aquí me parece Que hay un juego Hermoso De Seguramente Porque la cultura De García Ponce Era amplísima Este De este corrido De solo Solo con tres tiros La mató No sé cuál es El corrido mexicano Que es muy Muy conocido Y de tres tiros La mató Solo Sonaron tres disparos Santiago cayó al piso Si hubiese leído A Nabokov En vez de solo saber La existencia De Lolitas Ahí está el juego Literario Entonces No es que lo haya leído Justo él sabía De Lolita Como una referencia Pero como no fue Al libro Como no se alimentó Del original De la literatura Solo dijo Bueno Las Lolitas Son estas chamacas Como esta Enedina Que me está ahí Provocando Entonces dice Si hubiese leído A Nabokov En vez de solo saber De la existencia De Lolitas Hubiera sabido También Que antes de gozar Plenamente De Lolita Se debe contar Con la ausencia Temporal O definitiva De la madre El deseo Lo rebasó Y la mamá Se dio cuenta Carola se dio cuenta Y brutalmente Pues Lo mató Es una joya El cuento Porque En esta situación Porque García Ponce Como los grandes autores No No está Anunciándonos No tiene esta lógica En la que tú sabes En las malas películas Por ejemplo Sabes qué va a suceder Te anticipas Al suceso Y dices Seguro va a pasar esto Y chimpasa Y dices Vaya la mierda O en las obras de teatro O en las malas novelas Los personajes Son tan predecibles Que casi sabes Qué va a ir ocurriendo Bueno Acá el asunto Es que pasó Por el juego Del cuestionamiento Del gusto Por lo femenino De esta seducción Juego Entre Enedina Y Santiago Estos coqueteos De humor negro De tres tiros Le dio Y el final Trágico Suavizado Ese final Por esta especie De antimoraleja Que dice Pues es que Si hubieras leído A Nabokov Te hubieras enterado Que Se requería O que la mamá No estuviera Temporalmente O definitivamente Como sucede En En la Lolita De Nabokov Pero tu ignorancia Literaria Te costó La existencia Tiene un dejo Ahí Irónico Casi Casi De comedia Que hace Justo Este delicioso Bocadillo Le voy a llamar Bocadillo Solo porque es un cuento De cinco historias En este Cinco mujeres Del maestrazo García Ponce Con García Ponce Me sucede Algo también Interesantísimo El método Que trabajamos Aquí De los niveles De lectura El de mayor El de mayor Profundidad Es el siete Que tiene que ver Mucho con la tarea Del héroe Esa que trabaja Joseph Campbell En García Ponce No está En los personajes Es tan fino García Ponce Que no está En la historia Está En la En el diálogo De humanidad Del lector Autor En la experiencia De la lectura Está puesta Es Es maravilloso No Ni siquiera Se encarga De apuntarla Porque Porque ahí está Porque nosotros Este mismo Historia La podemos Forzar Yo aquí Si creo Que la podría Forzar Alguna vez Lo hice Con una entrega Muy buena También De la historia Maravillosa De este otro Que acabamos De terminar Un texto Del maestra Bukowski Que juega Con un asunto Freudiano De una manera Increíble Con un niño Que tiene un pene Enorme Y que Relativamente Seduce A una señora Bla 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 Es Freud Hablando del niño Que en ese caso Juega En un asunto De vaqueros Mata al papá Para quedarse Con la Con la mamá García Ponce No se preocupa Seguramente Del nivel espiritual Porque Porque está Puesto En la En la seducción De su literatura La literatura De García Ponce Es maravillosa Porque es Es justamente El proceso De seducción Es justamente El proceso La energía Sexual Seductora De plenitud Por momentos Incluso Escandalizante Cuando Cuando pasamos Por algunas Historias de García Ponce Donde uno dice Ay Dios Esto está Insisto Como te decía Hace un rato Está a punto De ser pornográfico Y que se resuelve Y avanza Es un Es una danza Justo De seducción De caricias De profundidad De perversión De claros oscuros En la experiencia De la lectura Con las obras Del maestro Juan García Ponce El siguiente cuento Dice Un día en la vida De Julia Refiriéndose A la historia De la señorita Julia De Strindberg Otro clásico Ahí en este caso También De una De una En el caso De Nabokov Podemos entender Una especie De tiranía De Lolita Y en este De la De Julia Es una tiranía Brutal A partir De yo Esta es mi propuesta De la lucha De clases De un hombre Que quiere trepar Y quiere subir De nivel social Seduciendo A la hija Del Hacendado Le voy a llamar A la Niña bien A la heredera De donde Él es empleado Y en una relación Semimonstruosa Pues muy destructiva Por parte De los dos Un día en la vida De Julia No me hables Con palabras Españolas Ya bastante Tengo con tu acento Usas el mismo Tono Y el mismo Lenguaje Que tu criada Por eso Tiene que corregir Tu idioma El maestro Gutiérrez Lugo Te va a pegar El sida Estalló Julia Rodrigo También estalló La historia Es de Julia Rodrigo Rodrigo También estalló Si me pega Sida Yo también Te lo pegaría A ti Y no estaría mal Todos nos vamos A morir De algo Esa es la frase Que solo voy a compartir De esta historia Un día en la vida De Julia Un día en la vida De Julia Es una mujer Es increíble La historia Porque es una mujer Relativamente De lo más normal Incluso Hasta Como hasta Retraída Con ella misma Es una mujer Que al mundo exterior Hacia afuera Es tan seria Su imagen Es tan formal Tan Tan de buen gusto Tan Sí, tan seria Sin la menor sospecha No tiene tropezones Morales Ante el asunto social No se tropieza Y la cachamos Con un coqueteo Con una palabra de más Revisándole el cuerpo A un hombre Este Nada No tiene para nada Ese elemento Y justo Como otra vez En la maravillosa Literatura de García Ponce Nos permite De pronto Encontrarnos Con esta Julia Y reconocer Que esta pareja Está brutalmente destruida Y que se destruye Por la posición Socioeconómica Por los traumas De cada uno De los personajes Por el complejo De los personajes Por el complejo De inferioridad De clase Muy mexicano Que tenemos Que tenemos Como parejas Es una joya Y porque todos Y porque todos Nos vamos a morir De algo Y ya lo estamos Haciendo García Ponce Ahí voy otra vez Con el asunto Que no Que no lo pone Desde una espiritualidad Abaratada Para tirar un consejo Estos personajes Como los Como la Julia Y el otro De Strindler De la obra original Se están muriendo Se están matando Literalmente Se están matando Aquí tenemos Ya algunas entregas Un par de entregas Por cierto La señorita Julia No la tendríamos Que trabajar Del maestro Strindler Donde sus personajes Están desgastados Moralmente Espiritualmente Casi como Unos parias Morales Infernales Strindler Es sin duda Un primer asomo A lo que después Va a ser la literatura De los existencialistas De Sartre Sobre todo Donde el infierno Justo serán los otros Ok Imágenes de Bania Bania viene De la novela De Perdóneme De la obra de teatro El Tío Bania De Chejo También un Maravilloso clásico Habría que Habría que revisarlo Voy a anotarlo Para trabajar El Tío Bania Que es una joya Es una obra Extraordinaria El Tío Bania Es un personaje Como la Rusia Donde se creó De finales Del siglo Si no me equivoco Debe ser Finales Del siglo XIX Y los albores Del siglo XX Por ahí debe estar Las historias Cuando menos De una Rusia Anelante Una Rusia Que se Empieza a convertir En grandes ciudades Y que se Y que se va Se va perdiendo La vida campirana Y eso genera Una melancolía Y genera una nostalgia Muy profundas Incluso como tal Muy profundas En el pueblo ruso A partir también De esa búsqueda De la divinidad Las historias Aquí solo tenemos Una muy neurótica Este Pero en ese En esa neurosis En aras de castigarse Como en crimen Y castigo O en aras de justificarse Como el príncipe idiota O los hermanos Karamazov Este Del maestraso Dostoyevsky Bueno Entonces Vania También es una mujer Como muy puesta En ella misma Como muy centrada También Una especie De enigma moral De un enigma Ahí de De un misterio Que no tiene ventanas Que no es transparente Para el resto del mundo Imágenes de Vania El acento de Vania Podría ser Impecable Tan impecable Como su cuerpo Impecable Sin pecado Sin falla Tan impecable Como su cuerpo Como su cara Como su sumisión Pero su tono No dejaba jamás De parecer fingido Esta Esta construcción Cultural Que trabaja también García Ponce En muchas historias Esta construcción Cultural Que pretende Detener Una brutal Sensualidad En el caso femenino No hay Este Que bueno El El buen Desempeño De ese proceso Llevará A vidas plenas El mal manejo De ese proceso Sin duda Llevará A situaciones Profundamente Neuróticas Me acordé ahorita De mujeres Con las cuales Ni siquiera yo tuve que ver Sino solo Que pasaron Como Como personajes En mi propia existencia Este Algunas Nada conscientes De este proceso Nada conscientes De una sensualidad Y de un deseo Sexual Ahorita tengo Estoy pensando Justo en una En este momento De un deseo Sexual No solo Inato Sino Sino convertido En lava volcánica A punto de De estallar Todo el tiempo Y sin embargo Solo Se siente Pingido Porque solo Esta persona En que estoy pensando Solo arroja Fumarolas No solo Como nuestro querido Volcán Actualmente No acaba De Estallar Sino solo Solo tira Fumarolas De vez en cuando Por esta contención En el caso De esta Bania Se siente Porque lo está Conteniendo Y además No es No es auténtico Pues por eso Es que se siente falso Jorge Volvió a usar Las llaves Del edificio De Bania Bania es una mujer Que además Tiene tres hijos Y que Jorge Se pregunta Constantemente A qué hora Los atiende Si además Parecería Que los muchachos Están bien Es una especie De ama de casa La casa está en orden Los niños Están relativamente bien O sea No es ninguna Desobligada Pero 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 Jorge Casi hace así Y Bania Corresponde Y corresponde De una manera Absolutamente Entregada Apasionada Casi loca Jorge volvió A usar las llaves Del edificio De Bania El siguiente Sábado Por la noche Esa solución Era perfecta Podía gozar De Bania Como amante Y no tener Casi ninguna Conversación Con ella Aquí hay un gesto Complicado Con tintes Un poco misóginos Pero nada Pues corresponden Al elemento Cultural Desde donde García García Ponce Se alimentaba Para contarnos Las historias Esta famosa Historia De la mujer Yo recuerdo Que mi papá Lo usaba Muchísimo Que hablando De una mujer Guapa El problema De las mujeres Guapas O sexualmente Muy atractivas Era que hablaban Pero nada Son construcciones Culturales Que vienen Desde hace Muchísimo tiempo Para nosotros Entonces Podía gozar De Bania Como amante Y no tener Casi ninguna Conversación Con ella Sintiendo El cuerpo De Bania Pegado Al suyo Jorge Jorge no se Explicaba Por qué Olía tanto A somníferos Cuando se Iba a buscarla Aquí hay un Asunto También Este Jorge Es Es una Digna Representación Del tiempo De estos Seguramente 60 70 80 Del siglo Pasado Donde García Ponce Nos pone Sus historias De este México De este Hombre Si bien No un macho Declarado Ni galante Ni conquistador Él Como hombre No se da cuenta De este proceso Porque a mí Sí me generó Un poco Como de tintes Absurdos De tanta relación Sexual Y él Ahora Posiblemente Se jugando García Ponce Con nosotros No es que no se dé cuenta No se quiere dar cuenta Que la mujer Con la que está Teniendo relaciones Sexuales Está en una depresión En un asunto En una angustia existencial Psicológica Muy profunda Tan profunda Que huele En el contacto corporal Huele a somíferos Sin ningún motivo Preciso Jorge guardó Las fotografías En uno de los cajones De su cómoda Conservando pues Unas últimas Imágenes de Vania Y la lleva Al recuerdo Aquí La pregunta Con la que nos quedamos Después de leer Imágenes de Vania Es si el Si el hermetismo Ahora sabemos Psicológico De esta Vania La locura Que ella interiormente Vivía Era Era de tal De tal magnitud Que no permitía El contacto O un poco La misoginia De este tipo La insensibilidad De Jorge Que no le permite Revisar En Vania Más allá Que no sea su cuerpo Veo esta mujer Y es cuerpo No desde el asunto Moral Ni cosificado No es un cuerpo Al que yo me estoy Acercando sexualmente No es una situación En la que yo le digo A mis amigos Mira la cosita Que me estoy comiendo Y cosifico A la mujer No Es el contacto Que no tiene Podría ser Por la estructura Mental de Vania O porque Él no tiene Esas cualidades No Solo se ven Para lo que se tienen Que ver corporalmente Hablando E incluso Es brutal Porque entonces Dice este tipo Ok pues se terminó Está la foto De Vania Pues mira La voy a guardar En el cajón Y ya Maravilloso Interesantísimo Y luego El cuarto Que quiero compartir Contigo El cuarto cuento No sé si ese es El orden como tal A mí particularmente Me significó mucho Porque una de mis obras Favoritas En el asunto literario Aquí la tenemos Trabajada es el retrato Del artista adolescente De James Joyce Y entonces aquí A este cuento Le llama García Ponce Retrato de un amor Adolescente Haciendo referencia A eso Y lo usa Porque una de las De las acciones principales En el retrato De un artista adolescente Es el descubrimiento De la sensualidad Del personaje Con respecto Que lo despierta Una mujer A él Una Se encuentra Con una chica Y la epifanía Que vive Es absolutamente radical Le va a modificar Completamente La existencia A favor Me parece Porque él En esa epifanía En ese descubrimiento Del cuerpo Del ser De la chica Que le toca Conocer A la mitad Del océano Bueno A la orilla De la playa Pero el océano De fondo Y es maravilloso La descripción Que hace De ese momento Joyce También ahí Se gana Lo espiritual O sea El gran elemento Es que Desde muy joven En ese caso El personaje De Joyce Lo que encuentra Es Que Que la sensualidad Física De la belleza Es El modo De expresión De lo espiritual De lo interior Esa Más o menos Es Por ahí va El retrato De un artista Adolescente Estoy intentando Este Porque es uno De mis personajes Favoritos Pero lo estoy Confundiendo Con otro A ver si A ver si Ahorita Lo suelto Y me acuerdo Del personaje De Joyce Y en este cuento De García Ponce Que usa eso Dice Él pasaba Frente a su casa Al caminar Hasta la esquina Donde paraba El camión De línea Para ir a la escuela Es un adolescente La hora Era previsible Pero nada más Sin embargo Siempre En el segundo piso Detrás de la barda Con lanzas Y un pequeño jardín Con toda clase De flores Lo que Joyce Usó como el mar Acá está puesto Con García Ponce En la ciudad Y un pequeño jardín Con toda clase De flores Y ningún árbol Aparecía en la ventana La figura de ella En ese jardín De árboles De flores Perdóname Aparece ella Y ella Es el árbol Es el Edén Es el paraíso También en Joyce Se trabaja esa idea Este personaje Es Adán Y la chica Es Eva Quitando La La imagen De un dios Perverso Brutal Vigilante Que es la que La tradición Nos ha traído Para evitar el pecado Que en realidad Incluso a nivel religioso Tampoco tiene que ver Este elemento Este es parte De la descomposición Cultural Que se ha ido haciendo A través del tiempo Entonces El árbol Del bien y del mal Es ella Es la chica Que aparece en ese jardín De flores Donde por eso lo destaca Ningún árbol No hay un árbol Ahí de la manzana Del bien y del mal El árbol es ella Y esta es una joya Esplendorosa Con respecto a lo masculino Heterosexual Pero también se puede ampliar A la otra parte Si nuestra disposición Es homosexual El árbol es el otro El bien y el mal El gozo El fruto prohibido Es el otro El otro en su físico El otro en su guarida De carne y hueso En su silencio Como en el caso de Vania En este coqueteo Que no es del todo abierto Como en el caso De El cuento que trabajaba Sobre Lolita de Namocop Que se llamó Ninfeta Creo que no te dije el título Ninfeta De ninfomanía viene Ese misterio también De Julia Ese es el árbol Del bien y el mal Es Es irremediable Es Yo A la manera existencial Cuando salgo De una relación Digo Ya, ya basta Ya no Ya no Ya no juego Y solo se pasa Un tiempo De estabilidad Y empiezo Cuando aparece La nueva Eva Así Voy así Diciendo Venga Este Ese sabor Y esa tentación Del fruto prohibido Es casi una disposición natural Ahora bueno Claro Hay que trabajarla ya Con terapia Y con un montón de cosas Pero el elemento Del deseo Que transforma La 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 estancia La instancia física De nosotros Siempre está ahí Esto es una joya Dice Así de simple Es una pregunta Así de simple Así de simple Es la vida Por eso es tan compleja Con esa frase Dominguela Del maestro Bersia Ponce Podríamos cerrar Así de simple Es la vida Por eso es tan compleja La complejidad De la vida Es tal Por la simpleza De la vida Los extremos Se tocan De una manera Maravillosa Todas las posibilidades Encierran En su acontecer Esto es absolutamente Espiritual Todas las posibilidades Están en el andar Están en el camino En la En el caminar Nuestra existencia Están todas las posibilidades Que encierra ese sistema Esa es la única Verdad absoluta O sea Una ausencia De verdades absolutas Y un infinito Número de posibilidades Que al realizarse Que al realizarse Se toman En el carácter De verdad absoluta Es un laberinto De lenguaje Todo tiene lógica Pero tampoco Tiene la lógica Que la ciencia Le quiere sacar Es una joya literaria Este momento Lo voy a volver A leer para ti Así de simple Así de simple Es la vida Y por eso Es tan compleja Todas las posibilidades Se encierran En su acontecer Esa es la única Verdad absoluta O sea Una ausencia De verdades absolutas Y un infinito Número de posibilidades Que al realizarse Se toman En el carácter De verdad absoluta La verdad absoluta Es la decisión Existencial Que yo he tomado En el andar De mi mundo Esa es mi verdad absoluta Pero también es la verdad absoluta Del mundo Porque ese es mi hecho Esa es mi decisión Está hablando casi De física cuántica Desde la literatura Por supuesto Y la literatura También es eso La literatura También es ese juego De verdades absolutas Donde la verdad absoluta Es que no hay verdad absoluta Es laberíntico También Es de Alicia Cruzando el espejo Una joya Era natural Y no era natural Que ella no pusiese Ninguna resistencia El vestido Esta también es una Es una preciosura El vestido Tenía muchos botones Y no tenía más que uno El primero Es hermosísimo El vestido Los botones Que están Que están Portando Haciendo que Ese cuerpo Esté guardado En ese vestido Puede estar lleno De botones Al deseo Le basta Con abrir el primero Abriendo el primer El primer botón Los demás Es un trámite El gran elemento Está en el primero Esa es la decisión Esa es la decisión Vital Dice el proverbio Chino Creo que es La carrera De diez mil pasos Empieza con el paso Número uno Y siempre Que hagas conciencia Siempre estarás En el paso uno Los que has andado Ya Ya están en el pasado Ya ni se cuentan Y los futuros Solo también Tendrás que Cuando los vivas En el presente Serán el uno Una joya Y cierra esta historia Diciendo Después estaban Haciendo el amor Porque claro Acuérdate que El cuento pasa Donde el chico Que va a buscar Su camión Para llevarlo a la escuela Ve una ventana Y en la ventana Ve una chica Y desde que se miraron Sabían que Que tenían que llegar A este A este destino Lo hermosísimo Fue Que no lo hicieron De una manera cotidiana Ni vulgar Es más Ni siquiera se preocuparon Fue nada más La ola El poder de la ola Que lleva al personaje Y que lo deposita En las arenas Maravillosas De ella Después estaban Haciendo el amor Pero el amor Ese mismo amor Existía Desde que se veían Con él caminando Y ella detrás De la ventana Es hermosísimo Es muy tierno Incluso Porque el amor Ya estaba hecho Cuando se conocieron Cuando ese primer botón Se abrió Ya estaba abordada Toda la historia En ese elemento Ya está guardado Todo el proceso En ese elemento Existía el amor Desde que se veían Con él caminando Y ella detrás De la ventana La muchacha Sin nombre Lo mismo que En la novela De Joyce Con el pelo castaño La nariz perfilada Los labios delgados Mirándolo fijamente El muchacho Que iba a la escuela Que regresaba De la escuela Y los dos Por la noche En su casa Tan unidos En su separación Como ahora En su unión Es absolutamente Metafísico Tan unidos En su separación Como ahora En su unión El amor Más profundo Ante la separación Cotidiana La resuelve Porque ya estamos juntos No es lo mismo Mañana En la semana Que empiece mi trabajo Me salga yo a trabajar Que cuando lo vivo Enamorado Y sé que en mi casa O en la casa De ella Hay una línea Ya Ya en ese momento Expresada Casi viva Entre la distancia Que tenemos Mi pareja y yo Ahora que estoy soltero Y que no estoy enamorado Entonces esa línea Solo tiene que ver Con el regresar A mi casa De manera física ¿No? Puedo salirme Todo el día Que tiene sus ventajas Sin duda alguna Y me permite Estar habitando Un presente constante Bueno Cuando estoy enamorado Ese salir Si es que vivimos juntos O si ella está en su casa O si estamos En diferentes lugares Se extiende Y se establece De manera consciente Ese lazo Que se ha alargado Que marca la separación Pero también Marca la unidad Creo que hay un ejemplo Que no tendría que ver Con un asunto Amoroso Ni sexual Que es Que ahora que uno De mis hijos Está viendo Su manera De existir En Europa Yo estoy en México Y él está en Europa Se hizo consciente Cuando menos de mi parte Se hizo consciente El lazo que nos unía Estando tan cerca Habitando la misma ciudad Viéndonos de manera Relativamente recurrente O casi Sobre todo Cuando lo deseábamos Enseguida lo resolvíamos El punto De estar en contacto No éramos tan conscientes O yo no era tan consciente De ese lazo Hoy que ese lazo Para volver a estar unidos Implicaría Dinero Tiempo Espacio En el trabajo Etcétera Se hace consciente Mi unidad con él Bueno Pues aquí Ya en el asunto Del amor Como tal Con la pareja Es justo lo que están descubriendo Por eso tiene muchísimo sentido El muchacho Que iba a la escuela Que regresaba De la escuela Ir y venir Amar y no Primer momento Último momento Todo es uno Es metafísico Que regresaba De la escuela Y los dos Por la noche En su casa Tan unidos En su separación Porque también Cuando estamos Muy cerca De la pareja Físicamente Incluso hablando Haciendo el amor En la relación sexual En la relación espiritual El elemento También que le da valía A esa unidad Es que se va a terminar Que está condenado A la desaparición Que está condenado Al tiempo Y por lo tanto A la distancia Brutal Que regresaba De la escuela Y los dos Por la noche En su casa Tan unidos En su separación Como ahora En su unión Física Espiritual Completada En este destino Desde que la miró Por la ventana En este descubrimiento De lo que él Ahora es Genial El traslado Que hace García Ponce En este retrato De un amor Adolescente Basado en Joyce Bueno pues En eso consiste Nuestras Nuestras cinco mujeres Nuestros cinco cuentos Del maestrazo García Ponce Sé que es poco leído Por las Por los comentarios Y por las Por las visiones Vistas Que tengo Cuando trabajo A García Ponce Pero valdría la pena Valdría la pena Revisarlo Es un autor Que tendremos Para bien Que rescatar Es un gran autor Yo hace rato Que preparaba la cápsula Pensaba Sin duda Está entre mis favoritos Y por ahí En algunas cosas Podría yo decir Que es mi autor favorito Porque su Su elegancia Expuesta Utilizada En los temas Tan Tan complejos Tan 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 potencialmente Poderosos Como son La sexualidad El amor El encuentro Los desencuentros La relación de pareja Etcétera Es una mezcla Maravillosa Es Es un gran artista O fue un gran artista Pero lo es pues Porque está en sus obras El maestro Juan García Ponce Soy Marco Vidal Estás en Master Vidal En Youtube Te agradezco mucho Y nos vemos En la siguiente Entrega ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?